Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy LePietro y estamos aquí en Final Fantasy VI Continuando, donde lo dejamos, episodio 3, en el anterior episodio nos unimos a la resistencia de los replicantes Y los cuales están intentando utilizar los poderes de Terra para acabar con el malvado imperio, me suena como a el 2 Pero bueno, y aquí estamos, hablamos de una balsa con Bannon Un personaje bastante guapo, sobre todo por la voz que le pongo Que no puede morir, por cierto, ataque sorpresa Y como siempre tenía puesto el autocombate porque mola bastante Es bastante útil Es verdad que este hombre era clérigo y curaba un montonazo, es verdad Bueno, mientras de momento no va a faltar nada más Podemos ganar por simple No tenemos a Locke, que es el que hace doble de daño Ah, a la izquierda, ya que sé Supongo que dará igual, ¿no? El resultado tiene que... ¿Hemos vuelto? Creo que hemos vuelto Esto es para arriba O no, este camino es distinto Es distinto Ah, a lo mejor tendría que haber guardado Era el mismo camino, ¿no? Bueno, no porque no habíamos hecho cascada ¿Qué tenemos aquí? Jolín Ah, hostia, que es un boss Por aquí no pasaréis La vais a pasar, carutas No estaré siendo demasiado malote ¿En serio el pulpo? ¿De verdad? En plan... ¡Oh, cómo era esto, mierda! Puños de ira, sí Lo he hecho bien, increíblemente Vaya, pero que... ¿Otra vez? ¿Queréis sentir mi tentáculo, preciosidad? ¡Estás de miedo! ¡Ah! De un golpe Joder Sí, gilipollas Me ha matado un golpe bastante, mierda, esto ¡Coño! ¡Coño! Por suerte tengo un par de colas de estas Pero si me ha matado un golpe tampoco ¿Sabes que odio los musculitos? ¡Coño! ¡Pero jo... Pero vamos a ver Me ha matado un golpe, tú ¡Puta mierda esto, eh! Muy feo lo que está pasando, eh ¡Pero por Dios! Valor ha caído en combate ¡Joder! Tengo que... A lo mejor... A lo mejor es no... No atacándole A lo mejor atacaba de respuesta Me cago en la leche ¡Qué paliza me ha dado, tú! Volvemos a lo de siempre A... A... A bosses superpoderosos Frente a enemigos normales Que son una mierda ¡Esto me suena! Me acuerdo a un dinosaurio Desde el Final 95 Que era como que... Estaba ahí y es como... Este puto reventaba Cada vez que luchaba contra él Vamos arriba a ir, realmente Parece que da igual, ¿no? Hostia, pero me ha reventado De verdad O sea, el tentáculo Es que te ha matado un golpe Pero porque quita Doscientos y pico Y yo no tengo tanta... Y si Vanon se muere Se acaba la partida Que es también lo peor Es verdad Que Vanon no se puede resucitar Por algún motivo Entonces si le mete a Vanon Un cachete directamente Se acaba, eh Creo que he dado Una vuelta a vuelta Vaya que se da una vuelta Si le mete a Vanon el primero Ahora guardaré Porque había aquí Un punto para guardar Si le mete a Vanon El primero se acaba Hombre, no sé Supongo que habrá Alguna forma Alguna... Perdón Alguna está más óptima Para matarlo Pero no sé El bicho se está como riendo Todo el rato En plan Por cierto Es un pulpo En una... Esta de agua Final 94 Por favor No deja de repetirte También que Vanon Un recet da igual Porque es que Me he matado Un golpe Entonces No sé Ahora lo veremos Voy a guardar Y ahora Nos volvemos Riolete Riolete Un riolete Es gracioso También al monstruo Tengo que ser capaz De matarlo Con lo que tengo ahora Porque no puedo farmear ¿En serio? Qué guapo Ceguera Le he puesto las gafas De eso Está bastante guapo O sea, no sé No tiene ningún sentido Pero está bastante bien ¿Puedo usar un coli? Ah, claro Pero en mitad de la animación No puedo usar nada Ah, no Quería Quería usar un algo Para quitarme La ceguera Que en realidad Da igual Porque Ese no ataca Hace la rafa Fabrica Bueno, a ver ¿Qué coño hago ahora? Vale No atacándole Es que ¿Qué pasa si no la ataco? El tío solo habla Joder Sí que le he hecho un tentáculo A la chica A terra, ¿no? Uh, sí que dio Entonces no hay otra Que meterle Ya está Le va a meter Un tentáculo A cada uno El que va Para todos O sea, hay uno Que va para todos La sopa marinera No entre en el menú Bueno, ahora No está haciendo No está haciendo Tan malo ¿Sabes que odio A los musculitos? Ahora le mete a él ¿Lo mata? No, no lo mata Joder Ahora no me está matando ¿Será porque antes Estaríamos bastante tocados? De hecho No le ha quitado Una mierda ¿What? Le ha quitado Doscientos y pico Pero en la realidad No le ha quitado nada ¿What? Hoy nos ha puesto Ceguera Bueno, da igual ¡Ya! Otra vez Joder Nos ha quitado Un huevo Vale, ahora ha matado A Terra Ahora sí Vale Joder Joder ¿Por qué? Porque he perdido La... Joder Es porque estaba Haciendo el este Y no le he dado bien Tu cara No me gusta nada Esto es para el... Joder Pero es que lo he matado De un golpe Joder ¿Qué hago contra eso? A Banon Lo he matado De un golpe Tío ¿Yo qué hago? Contra un tentáculo A Banon Pero hombre O sea Los demás Vale Pero si le mete a él Y lo mata De un golpe Yo qué sé Tío La cantidad de cosas Que hacer Está muy limitadas Joder Es que me lo deja Ya dañado Voy a empezar El combate Súper dañado Bueno Bueno vale A ver Me gusta Que me pegue él Y luego ya tire Banon Pero es una mierda Porque si Banon Va a estar O sea Él no va a subir de nivel Más veces Es el problema Que este tío Te tienes que enfrentar Con lo que tienes A ver Cómo lo Cómo lo hacemos Tío Le ha subido la vida A Banon Pero Ahora sí que Ahora la ha subido Por algún motivo Le ha subido la vida A todos No Sí Como que le ha subido A la vida A todos Cada vez que te mueres Te sube la vida ¿What? ¿En serio? ¿Eso ocurre? ¿Eso es real? Cada vez que te mueres Te sube la vida Un poco Estaba al máximo Me la ha subido ¿Eso es canon? Cada vez que mueres Te sube la vida Sí Porque el simple hecho De que no están Muriendo De un golpe Ah no Se ha protegido Es verdad Hombre un poco feo ¿No? Lo de que te cure Cada vez que Que tal Pero yo que sé De momento No estoy haciendo nada más Pero porque Tampoco hace falta Mientras le estemos Haciendo daño Y el rezo vaya bien ¿Qué le da? Es que el problema Es como le da a Banon Tío El problema Si le da a Banon Tío Que eso no Es lo único Que no Que Banon Tiene que sobrevivir Al 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 tentáculo Unitario Por lo demás Ahora mismo No me estoy curando Mucho Pero no estoy Yendo muy mal Bueno es que se cura Se cura a todo el mundo Del todo Con Ah Fax Gilipollas Que se me olvida Que Splash Sigue vivo Lo hemos logrado Yo no diría tanto Seguro que se esconde Por aquí Ah ¿Qué tengo en la pierna? Terra Ten cuidado Espero que se haya ido ya Maldita paración De ocho brazos Mira por donde Hoy me apetece comer Pulpito en su tinta No Sabín No te entrometas Edgar Hostia Buenísimo Siempre tan precipitado Sabín Él Él sabrá Cómo cuidar De sí mismo ¿Estás seguro Vanon? ¿Acaso no eres Su hermano? Le deberías Conocer Mejor Que nadie En una brisa De ojos Lo tenemos De vuelta Sobre la balsa Creo que no he Escuchado La parte De Sobre la balsa Jajajaja Se Joder Sabín Sabín Apállate Como puedas Pero hemos matado Al pulpillo Pero no mala experiencia Muy feo esto Hostia Que se nos va Hostia Que se nos va Venga Hasta luego Sabín Ega y Terra Avanzan Rápidamente Hacia Nar Sin esperarse Vanon Pero que habrá Seguido Sabía Hasta las Turbencias Aguas Y como Están Yendo Las Cosas Alok Después De haber Burlado Las Defensas Imperiales Soplan Malos Vientos En Frigo El sur El sur Elige La continuación Cupo Para empezar Vamos a guardar Es el Mowri No entiendo Una puta mierda Osea Puedo elegir Con quien Irme Vamos a ver Como le va Locke Locke Ha sudado Sangre Para frenar Sus tropas Imperiares De Figaro El sur Ahora tiene Que salir De allí Como sea Está escondido Diablos Tengo que llegar A Nars Cuanto antes Es una visión De sigilo Hola Buenas tardes Las casas De los hijos Siempre tienen Pasajes Secritos Es fácil Encontrarlos Porque suelen Dejar escapar Corrientes De aire Buena pista Joder Acostumbrado A la otra Se me hace Muy raro Ahora Lo lento Que va Este tío Va super Despacio No me tiene Que ver Uh Hay un Mayitek Imagino Si me ven Me calzan Tenemos Aquí al Al hombre Sopa Aquí está El señor De la sopa No Sopa No Era la sidra Sidra A lo mejor A lo mejor Tengo que ir Ahora Por la sidra Ah Pero por aquí Arriba No hay Ah no Buenas tardes Buenas tardes No ¿Qué haces aquí? Date el piro Vale Por la casa del hombre Entonces Es que imagino que la unidad Mayitek esa me va a disparar Si paso por delante Pero este no me ha hecho nada Así que a lo mejor Simplemente Espera Puedo pasar por aquí Ya está O sea No por ahí Pero si por aquí Ah pero es que está cerrado Coño Yo imagino que el del otro lado No me va a dejar pasar Por aquí había alguna salida O algo Uy Mi abuelo La mayoría de me fue En la barrica de la ciudad Me he dicho que eso Deje pasar comerciantes Jolín Como te digo Que soy un comerciante Solo me queda Entrar a la A la tienda Esta Botica No sé si Soldados blindados Han llegado a matar A la gente Que solo les ha preguntado La hora Joder Exagerado Eres el pícaro ladrón Del que he oído hablar ¿Qué dices? Pero es que inmodales son eso Estás hablando con todo Un cazatesoros Más te vale no olvidarlo Coño Así de gratis Pero tampoco le quería pegar Oye Tampoco te quiero pegar Pobre comerciante Estoy dando puñetazo No tengo el equipo Aquí te robo Buena con plumas Además le ha filado su ropa ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pero qué bueno! Vaya, no es de mi estilo Si parezco olivaba ¡Oh, pero qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que le he robado la ropa! Ya decía yo Vaya, siempre hablo más de la cuenta ¡Qué guapo! Soy un comerciante ahora Por cierto Este tío sigue teniendo ropa Así que da un poco ¡Uh! Vale, da igual Vamos bien de cositas De momento Soy un comerciante Aunque el tío sí Ya lo he dicho Y pollas Enfine Buenas tardes Es un comerciante ¿Verdad? Vale, puedes pasar Venga, gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona le diría a su nieto Oye, deja pasar a nuestro sótano Solo a comerciantes Pero en plan A nuestro sótano Que antes se han tenido que pasar por la casa Ah, es verdad Hasta ahora está salida Uy ¿Qué le estás saludando? O sea, me imagino que Ah, mierda Que mientras no les diga nada No pasa nada, ¿no? No sé No puede pasar Ah, no Turururu Aquí estaba este, ¿no? Sí No te dejan muchos caminos En realidad ¿Se da por ahí? La tienda de armas Ya fuimos Ya fuimos a la otra Así que me imagino Que no habrá nada nuevo Esta casa no se puede entrar Tururururu Uh Este tío es verde Permiso Ah, sí que tengo que hablar contigo, ¿no? Coño Ah, este sí que hay que pegarle Cárete Ah, le vas a robar la ropa Espérate ¿No? Yo diría que sí, ¿no? Lo he intentado para... Si me quita mucha vida Ya dejo de... Ah, sí Y además le ha robado su ropa Vamos allá Madre mía ¿Cuánto hace que no lavas esto? Hay como un montón de gente desnuda ahora por... Por el pueblo Bueno, ah, bueno Pues se quedan donde se quedan Ah, ya no está Ah, supongo que cualquier guardia me dejará... Está guapa Está chula la misión esta Es graciosa Supongo que cualquier guardia me dejará pasar ahora, ¿no? A tu puesto Ah, bueno, claro Soy un cadete Esto está un poco... Es el héroe de Kefka Está a un paso de invadir Nars ¿Qué rabia me da? Esas pintas de bufón que me lleva Torbolmaguita Muy bien encima del... Del mecha Son mini mechas en realidad Vale, ¿dónde quiero ir ahora? ¿Se puede salir de aquí? Estos momentos son un destacamento que va a hacer Nars Pronto nos subiremos a él ¡Eh, tú! ¿Se puede saber qué haces? Bueno, ya es el cambio de turno Genial Necesito un descanso Bueno, sí Uh, lo de la sidra ¿Ahora? No, este te vende las... Las putas mierdas estas En el momento ninguna de esas me interesa De verdad Me interesa más... Algunas que me puedan dar en el futuro Pero aquí no estaba el vino, ¿no? Me suena que no Me puedo echar un descansito 80 guiles Como estos ¿Qué son 80 guiles? Llegaba un momento del Final Fantasy 3 Me lo quiero recordar Que costaba más dormir Que comprar una tienda de lona Y ya está En el 3 no había cabañas Pero las tiendas de lona te recuperaban todo Lo siento mucho Pero me he quedado sin mercancía Hostia, vale Uh, le vamos a robar también Otra vez Me imagino que hay que robarles la ropa, ¿no? Todo el rato Sí Le has mirado su ropa Y se va Pero lo he hecho Único que cambié Es de soldado De De soldado a comerciante Ah ¿Podemos animar ahora la botella de vino o algo? A lo mejor este ahora me da el vino Quita coño No habla conmigo este hombre ¿Tengo cara que quiere comprar algo? No, pero el vino estaba abajo ¿Verdad? Ah, aquí está el vino Pero no es Pero no te puedo pegar o algo Eh, tú has venido a robarte una síndra, ¿no? Valdito ladrón del 3 al 4 Vale, ya le metemos Supongo que puedo hacerlo de siempre, ¿no? Aunque tenga la misma ropa Sí No se ha cambiado la ropa Pero me puede llevar su sidra, ¿no? ¡Dájame tu sidra, copón! ¡Hop! ¿Has obtenido sidra? Un, dos ¿Algo más aquí? ¡Dup! Nada de nada Vale, pues aquí ahora al... Al pobre hombre Coño, quita, hombre ¡Ey! A lo mejor hace falta para pasar A lo mejor si no, no pasas No, bueno, no, claro Porque cambio de guardia Este sí es así Puedo entrar por aquí ¡Ja, ja, ja! Soy comerciante Sí, sin tener sentido Toma, abueleto Una sidra ¡Sidra! ¡Jolín, qué borrachín! ¿Un pasaje secreto? Bueno, si te refieres a un túnel Tienes uno aquí Que lleva a la mansión del norte De abajo De la minieta La contraseña Espera ¿Será posible? ¿Se ha olvidado? A lo mejor La contraseña es esa Tal cual La contraseña es No lo sé Me ha echado Me ha echado Y me ha desnudado ¡Qué daño! Y ahora ha vuelto a empezar ¿Cómo que ha vuelto a empezar? Pero estamos gilipollas ¿O qué? ¿No puedo ir al chaval directamente Y decirle la contraseña? No me va a dejar No sin ser comerciante Al menos ¿Tistilo? Pero tío La del medio Justo la Coraje Era coraje No es fracaso Pero vamos a ver Si te he dado la sidra Tú Dame tal contraseña Si no es esa Es que hay que hacer algo más También porque son Esas tres opciones Puta subnormalidad O sea Literal No tenía forma de saberlo Solo tres intentos El abuelo no me ha dicho nada Un poco Vas un poco patillero Esto ¿No? O sea No sé El abuelo te lo podría haber dicho O algo Pero No sé Un poco patillero O haber tenido algún tipo De oportunidad O de prueba Que he hecho mal A lo mejor Tenía que insistirle Al abuelito Al abuelito Para que me dijera No hay nada No sé Pichipicha ¿Dónde estoy? Ah vale Las topas imperias Se transformó Esta casa en su cuartel general Hombre No sé yo Vaya Gracias por compartir conmigo Esta valiosa información Hombre Tienen infiltrado Entonces En la ciudad ¿Qué es lo que he hecho? He vendido mi ciudad al imperio El dinero me cegaba No podía pensar Otra cosa es este Ahora se pegó un tiro Pues aquí no había nada ¿No? Aquí había Tesoros y tal O sea Ya venimos aquí Oh Se ha cerrado Yo he visto a esa chica En alguna parte Espera que pienses Una de las generales Es del imperio Ah mira Que venía aquí de verdad Ah que ha mirado Es verdad Aquí no había nada Esto es lo que les pasa A los traidores Uh Un hombre Es que suerte Que no cambie la zeta Una guerra de maldición Forjada por el imperio Y temblada de la guerra No hay que conocer A una mujer oculta Tras su uniforme Celes Y como siempre La imagen no tiene Absolutamente nada Puto que ver Con lo que vemos aquí Pero bueno De modo que la mítica Celes ha caído Al menos no fui tan bajo Como los que utilizan La fuerza Para oprimir a los débiles Al menos no fui tan No tan bajo Como los que utilizan La fuerza Para oprimir a los débiles Me gusta más esta Silencio Sé que Kefka Planea acabar Con toda la población Del reino de Doma Silencio Gasta toda la saliva Que quieras Mientras puedas Mañana te van a ejecutar Te quiero bien pendiente De ella Sí señor Puedo estar de guardia Para los días Sin dormir Oh Se desmaya Joder Sigiloso El cabrito ¿Y si te meto qué? Ah Estaba dormido Ja 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 Da cabezadas Una vez más Vale Una vez más Vale ¿Quién eres? Me llamo Loc Soy miembro De los replicantes ¿Un replicante? Yo soy O al menos era La general Celes Aunque ahora No soy más Que una simple Traidora Bueno Bueno en marcha Ya habrá tiempo Para hablar con calma ¿Me llevas contigo? Será mejor que no Apenas puedo andar Tarde día Y no salir de aquí Te lo agradezco Pero Aunque saliéramos de aquí Dudo que fueras capaz De protegerme Casi mejor me espera Aquí a que me ajusticien Mañana Al menos mantendría Mi orgullo Joder Ya ves Las opciones Son las buenas Te demostré Que puedo protegerte Confía en mí No va a pasarte Nada Le guiña a loco En marcha Un momento Seguro que este soldado Tiene algo Que nos fallecitará En la huida Hay un reloj En su bolsillo Robarlo Está bien Nada para mí No se tenga Llave redor Viejo Pásame la bustaza Pásame la bustaza La silla de este soldado Es como las que usas En Minecraft La verdad es que no pensaba Que fuese aquí Realmente pensaba Que esto era Secundario Es maga Tiene puntos de magia Esta Aquí veo un reloj Viejo Es verdad Este reloj Reloj viejo Funciona y todo Ah no El que no funcionaba Era otro Dale Cuidado el reloj Que buena Está bien Está bien Porque esto lo habíamos visto Antes cuando no Podemos hacerlo Y ahora ya cuando Cuando hemos vuelto Si que podemos Coraza férrea Hay monstruos A ver Que hace Ceres De que va ella Hoy son soldados Síntesis Magia Hace magia No se que es La magia Gris Y la magia Vagina Pero Ah es maga Vale En plan Pega con los puños Porque Porque La chica Hace más daño Que el chico Ha perdido su equipamiento A lo mejor No tengo equipamiento Sí No tengo equipamiento Hostia Que guapo El hielo Uy Que es un ataque Desesperado Ya Ahora me voy a equipar Bien No sabe Que no iba equipado Ah puede llevar Armas y todo esto Pues vale Porque no puede llevar La La mengausen Joder Sube el ataque Tú Ah no Sube la rapidez Y el cuchillo aéreo Que tiene de bueno Imbulido con el poder El viento Pues esta es mejor ¿No? No podía llevar Dos armas Este hombre No sé por qué Me cambié El cuchillo aéreo Por la La mengaus Sube todo ¿No? Sube la evasión Sube la Ah vale Ah vale Ea Oh que putos Ah se ha ido Vale Un momento Un momento Que mire una cosa Se va a quitar todo Vamos a optimizarlo Ah no No puede llevar el sable Es peor Es como igual Ah no es peor Baja Baja el ataque Ah vale Ya veo lo del Este de ataque Vale 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 Si entonces el cuchillo Eres mejor Vale vale Cojones Gilipollas No he visto El El botón de ataque Osea no he visto El atributo De ataque Me ha enraída ¿Qué hace síntesis? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada Explicame Puto ¿Qué hace? No hace nada Muy feo esto ¿Qué hace síntesis? Escudo pesado Espadón ¿Te viene el bien lock? Uh no Bueno si se ha puesto El escudo pesado Y es si Le he puesto el espadón Buenas celes ¿Cabemos por algún lado? ¿Dónde se va ahora? Rodeados Estaban bastante tocados A ver Deja de hacer eso Porque no vale para nada Me Podría haber matado a uno ya Oh Vale Vale Nex cae ahí Bastante liante este lugar Pero bueno Uno menos El otro guille A ver ¿Qué pasa? ¡Oh! Son más fuertes los perros que estos Son más fuertes los perros ¿Por qué me ayudas? Me recuerdas mucho a alguien Aterra De todas formas, ¿qué me has dado? Te ayudo porque quiero y ya está Coño Vámonos Hostia, ¿de dónde voy? Ah, vale, ¿de dónde voy ahora? Bueno, a nuestro marca Vean, nada, es atrás de la cueva, cupo Puta madre que te lo cuenta, ¿no? Yo qué sé Me tendría que haber guardado en el exterior Aquí estamos fuertes Más o menos Nada, poca experiencia estos son Joder Ah, no, ahí no había nada Uy, a ver Se me hace tarde Eh, ya está cogido Ah Ese sonido Abrupto ¿Cómo subía? ¿Había un botón para we? No me acuerdo ya Si me lo han dicho Se me ha olvidado Me sobra la magia de momento No vale nada Creo por aquí no vine No sé por arriba Ese es algo Oh no Un oso Un oso dichoso Ajá 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 Es verdad ¿Y ese ruido? Es la puta tortuga ¿Cómo va esto? Joder, qué bien Poco focus Le hacéis a la pobre No parece que pueda Está ahí la tortugándolo todo Y una puerta detrás Pero no ¿Algo aquí? No Trepanación Eso no es como Destripar a alguien Oh, está aturdido Me suena a cero este camino Pero bueno Vara electro Uh ¿Vas a ir de varas tú o qué? Ah, pues no Espera Ah, no Espera Es una vara Es para Es como la autoballesta Por cierto ¿Por qué te he negado yo La mierda esa? ¿Dónde está? Oye Espérate un momento Eh No llevo la mierda Esta Vale Se me han quitado Las Las Espéreas Estas De la fantasía No sé Aún no he visto La vara electro Que me ha caído ¿Dónde estaba eso? Vara electro Aquí Pero no se la puede llevar La chica ¿No? No está en su Acta que 180 Su puta madre 180 Pero por el Si le quito esto Ya no son 180 Ah no Sigue siendo Se supone que Locke sigue siendo Un Absurdo asesino Que Decapita gente Con un cuchillito Pero no sé Supongamos Oye ¿A que la tortuga Puede hacer algo? ¿Cómo va esto? Locke La debería matar A todo el mundo De un golpe Si me he enterado bien 200 monedas Bastante Probable Algo habrá que hacer Para que se levante Un puente Seguramente Ah Simplemente irse Perfecto ¿Qué es eso? Algo está atravesando La pared Ah vale Ese algo es algo malo Coño La tuneladora Si esa cosa Nos ataca con magia Tardar meses En limpiar el hollín Que vamos a dejar ¿Alguna idea? No te preocupes Aspiraré su magia Con mi síntesis ¿Estás segura? Vamos a ver Uy mira Como la cara De un señor Pero ¿He hecho algo? ¿Cómo va esto? Ah Se la queda Ay pero que roto Hace como para rayos Es que da la magia Que bueno Hace como O sea se queda como Magnetizada Y absorbe magia Mola bastante Pero supongo Tengo que hacer Cada turno Si dejo de hacerlo Va a dejar de De tal Hace la prueba Un turno Sin hacer síntesis Y entonces Me hará daño Puede ser que sí Me hará daño Ah Pues lo ha matado Bueno Ya pensé La habilidad Tampoco Tampoco era un boss De verdad Un elixir Jolín Que baratero ¿No? Parece que por fin Estamos fuera de peligro Ah pensaba que Realmente pensaba Que había que salir De un puente De la tortuga Oh Ya está Elige a continuación Cupo Ay Es gilipo No Oh Pausa en grabación Esto de poner Pausa en grabación Es como una absurda Maravilla La verdad No sé Tardaron mucho En ponerlo Estaba en el fraps Y dejaron de ponerlo En el OBS Me parece Una buena Bueno Que nada Que vamos a hacer Esto Ahora toca A Sabine Que le depara el destino A Sabine Una vez que saltó Con la balsa Tras combate Con Ultros Un nombre Bastante increíble Para un puto calamar ¿No? Hostia ¡Ey! ¿Eres Otro viajero? Sabes por casualidad Como puedo llegar a Nars He perdido mi vista A mis amigos El imperio Ha acabado Detrás del bosque Al este ¿El imperio? ¿Qué está haciendo El imperio aquí? Yo diría Que tienen como objetivo El castillo de Doma De modo que ahora Es el turno de Doma He de llegar a Nars Enseguida El único camino Es seguir Pasa por Doma Si quieres Puedo llevarte Hasta allí Tan solo Ten en cuenta Que en cualquier momento Retomaré Mi propio camino ¿Viajar con él? Hombre No sé yo Sí La muerte y yo Somos buenos amigos Se llama La sombra Hostia ¿Eres el relojeo? Me has tenido siglos esperando No No soy el relojero Ahí lo tienes Se lo pone al fondo Llevo un año Sin dar la hora O no en cinco Día en tres Puede que incluso diez No hay manera De que me acuerde ¿Dónde cojones Está el puto reloj? ¿Dónde está el reloj? Si no tienes reloj Cabrito Por cierto Vamos a ver a Sombra ¿Qué? Un momento Sombra ¿Dónde está el reloj? Si no tienes reloj Abuelo Me está usted timando Ahora caigo El jardinero ¿Verdad? Si esto es uno Sin competencia Ahí va Ya me lleva al tejado Déjate de ser Gasténico Tú estás esperándote Mira como me muere Frío mi fantasma En la noche de invierno Tú tienes que ser Eres el colchonero Arregla mi cama El gime más que el gato Cuando pasa hambre ¿Eres el relojero? Mateo sigue esperando No, no sé Esto es lo mismo Vale, sí Ya supongo que el resto De las conversaciones Es bucle Bueno, es gracioso Coño Es gracioso Pero ahora viajamos Con sombra Arrojar Un ninja Oye, ¿qué ha hecho con su perro? Se sentí a tener un perro Qué ganas de que empiece a enseñarme técnicas distintas Y me olvide de todas ellas Menos la del puño Coño Es un conejo Es un conejo en una Es un conejo en una lechuga morada El conejo es El verde Y la lechuga es morada Oh, Dios mío Qué incoherencia Oh, que se ha protegido Con el perro Se puede puto saber Qué acaba de pasar Le ha pegado un boca Se ha protegido Con el perro Y ha hecho un contra El perro ha hecho counter El perro le ha hecho un counter Pero que esto ha estado guapísimo El perro le ha hecho counter Esto ha sido una fantasía Hostia, campamento imperial En mitad del puente Un campamento imperial Aquí hay soldados para parar un tren Tanto este juego como el 2 Son de revolución contra el imperio Bueno, y el 4 También Un momento Oye, te has enteado Hablas de Que nos van a huir Si Kefka nos pilla Estamos acabados Dicen que Kefka está conspirando Contra el general Leo Para usurparle el cargo No hables de eso Ni en broma Si este parraco Se convierte en general Yo me largo Baja el volumen Como te oigo Acabarás en un calabozo Si, ya lo pillo Viene hacia aquí Rápido Ve a tu puesto Tu, el de ahí Tienes los ojos abiertos Que obtenía este hombre Si, señor Señor ¿Qué tal se encuentra hoy Genes, señor Kefka? Deja de hacerte el simpático Y cumple con tu trabajo Como te pillo Sin vigilar Como es debido Vas a desear No haber nacido Al igual Que te hacemos caso Pedazo de Pero ¿Qué diablos le pasase, tío? Parece que el general Leo Se quedó con todas las buenas cualidades Y Kefka con el resto Se acaba de decir Que un hombre está en alto ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Tienes que ir con cuidado Puede que Leo sea un tipo legal Pero Kefka está como una cabra ¿Qué me vas a contar? Eh, vosotros En serio comenzará en un momento u otro Formaréis parte del escuadrón De asalto al castillo ¡En marcha! Hostia ¿Qué castillo es este? No es el de nada No es el mismo nuestro, ¿no? Es otro Ah, vale, el castillo este que ha dicho ¡Hola, Corgo! ¿Vais a darle puñatazos o qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Le estáis dando hostias al castillo? ¿Cómo va esto? No hay nada que hacer Nos comen terreno ¿Qué terreno? ¿Estáis en un castillo? Es el fin Esperad Aún no está todo perdido ¡Oh! ¡Madre de Dios! Guerrero leal que empuña la espada Para honrar a su señor La muerte no es un obstáculo Para quien lucha a los posibilidades Vaya, un paladín ¡Cian! Bastante feote Tiene los ojos en puto blanco Si lograr Si lográsemos Pareciño Montoya Si lográsemos derrotar a su capitán Romperían filas Y se retirirían Nos vemos en el campo de batalla Me gusta que haya varios personajes Bastante Pensaba que simplemente Iban a estar los cuatro Pero no me gusta Me gusta que haya varios Señor Cian Acáme con el capitán enemigo Se lo ruego Te reviento Soy Cian Guerrero del Rey Doma Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Esto es canon ahora Joder Esto es grande El señor este Busido Tengo un busido Chaval, en la boca No sé lo que es Pero te lo hago ¡Oh! ¡Hostia puta! No sé qué acaba de pasar Va a estar bastante guapo ¡Vací! ¡Eh! ¡Ah! ¡Un contraataque! Consigues cinturón negro A 50 gil ¡El capitán ha caído! ¡Retirada! Aquí a mí me han abierto Los ojos un montón Refugios En el interior del castillo Esperaremos entre paredes Que nuestro enemigo abandone Venga, hasta luego ¡Oh! ¡Qué guapo! No esperaba esta mierda ¿Y si te puto reviento o qué? Ah, hombre, ya está Te pegamos ya ¡Joder! ¡Hoy! Que he tenido un mega T Un mali T de estos A lo mejor me muero No te voy a... Ah, no Joder, soy gilipollas Que tengo la técnica Y he conseguido hacer la técnica Podemos volver a hacerlo Del perrito, por favor ¿Cómo se hace lo del perro? Quiero hacerlo otra vez Es que me ha gustado mucho No sé cómo ha sido, pero El perro ha bloqueado Y después ha salido volando A atacar al enemigo Oh, está aquí O es malo Kawaii You can pet the dog In Final Fantasy VI Uff, no se abre Cuidado ¡Ay! ¿Quién anda ahí? Me ha oído Me puto metí en el cofre Juraría haber oído algo ¡Miau! Otro caso ¡Joder! El humor de este juego Es calité Por poco Colgante estrella Me encanta Me encanta Será una mierda de estas ¿No? La persea Cinturón negro Cinturón de paño negro Traído a los confíos del mundo Contraataca A veces a veces A veces ha recibido daño físico Uh, riquísimo Está muy bien Esa persea Pero tenga contra de veneno Vale Uh, está súper bien Contraatacar Pone a veces Pero está muy bien ¡Hostias! General Leo Parece ser que los domanos Están trincherados A la espera A nuestro ataque Ya, peo Se dedican a hacer Lo que se les da mejor General Estamos a la espera De que sus órdenes Para atajar el castillo Paciencia Si atacamos ahora Muchas vidas inocentes Se perderán Pero, mi general Estoy dispuesto A dejarme la vida Por el imperio Pase lo que pase Eres de Maranda ¿Verdad? ¿Qué? Quiero decir Sí, sí, señor Pero, ¿por qué pregunta? ¿Quieres hacerme ir hasta allá Para comunicar a la familia Que has muerto en batalla? ¿Quién se supone Que debo decir Al entregarles tu espada? ¿Y cómo quieres Que les mire la cara? Eres humano Por encima de todo No tengas tanta prisa Por perder la vida Soldado El emperador Gestalt No quiere víctimas inútiles Sí, señor Señor General Leo, señor Acaba de llegar Una paloma mensajera En parte El emperador Gestalt Le da la paloma Ahí La mano ¿Qué? El emperador Me reclama Debo partir De inmediato Entendido, señor Te dejo al mando De la situación Sí, señor Presta atención Solo te pido una cosa No Te precipites Déjalo en nuestras manos Señor Cuento con vosotros Aunque ese sea El famoso general Leo Puede que sea Nuestro rival Pero parece Una persona decente Bueno Ahora que Leo se marcha Toco convertir esas aguas En veneno mortal Cualquiera que se acerque al río Morirá en el acto El emperador requiere mi presencia Procuro no causar problemas Mientras no estoy Vas a ver Lo que es despachar un asunto Por la vía rápida Nada de jugar sucio Kefka Por muy enemigos que sean Siguen siendo seres humanos No lo olvides ¿Desde cuándo Mostramos que Le mencio Con los aliados De los replicantes? No entiendo Cómo aún hay gente A quien le queda compasión Coño Que me ve Eso Tú vete Espero que no tomes mal Lo que va a hacer Durante tu ausencia Está listo el veneno Pero el general Leo Ha dicho que yo No le veo por ningún lado ¿Dónde ve ese veneno? Muchos de nuestros Están presos En el interior de castillos Y a algunos Le da por beber agua ¡Al carajo! Hostia Eso es como muy fuerte ¿No? Eso es como decir A la polla ¿No? ¡Al carajo! Es una vergüenza Tan tontos Que se han dejado Atramar Por un enemigo Kefka Kefka puede decir La N-word Eres un monstruo ¡Bah! Basta a darme la brasa Es que tengo que enseñarte Modales A todo Kiski O en serio Vamos a pegarle a Kefka Muy bien Uy Que no tiene Puta madre ¿No? ¡Ya! Kefka ¡Alto ahí! ¡Espera! Dice Tengo pinta de conductor de autobús ¿Por qué me rompes la cuarta pared? ¿Que se ha ido corriendo? ¡Alto ahí! Este puto puto reviento ¿Cómo va esto? ¡Alto ahí! ¡Eh! ¡Se me va a meter en un mecha! ¿Esto hace algo? Simplemente está para hacer bonito Pero te voy a meter primero a la A la tienda de esta gente Ojalá hay una Una Estrellita de estas Nada Bueno Al menos está modelado Están cargándose Con energía de la tierra ¡Es que no te vas a rendir nunca! Chaval Te meto un meco, ¿eh? Pero fácil ¡Ay! ¡Que me mete! ¡Ah! Me he equivocado de la técnica Espera, dice Otra vez Mejor tengo que pegarle el golpe Directamente al de los puñitos No puedo estar jugando contigo Todo el día La próxima vez Verás lo que es bueno La próxima vez Se ha movido Veinte Diez metros ¡Estoy harto! ¡Ocupate tú del resto! Está siendo esto Absurdamente absurdo ¿Eh? Me cuesta a veces darle la técnica ¡Uera, uera, 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 uera! ¡Ay! ¡Que me ha hecho un contra! ¡Ah! Pero lo hace antes de morirse ¡Oh! ¡El perrito! ¡Mira lo que guapo! ¡Pero por Dios! ¡Que está todo guapo! ¡Que me encanta! ¡Que el perrito bloquea con un... ¡Que el perrito bloquea con una especie de cuchillo! ¡Pero que está rotísimo eso! ¡Oh! ¡Que es increíble! No hay nada como el sonido de cientos de voces gimiendo a la vez La mejor coral del mundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! La envenenó La ha hecho la del Mario 64 el agua Cuando pueda guardar lo dejamos ¡Señor Cian! Hay bastante follón en el campamento imperial Seguro que están preparando un nuevo asalto No resulta algo extraño El color del agua que rodea el castillo ¡Ah! Le había puesto trabos distintas Se me ha olvidado ahora ¡Joder! ¡Qué feo! Se mueren Se mueren Debemos avisar al rey ¡Joder! Se han dado dos cabezazos Como signo de amistad Bastante bien Majestad Vengo a avisarle ¡Informamos al rey sin demora! Sí La sala del trono está delante nuestro ¡Oh! Su Alteza ¿Quién está ahí? Ciel Su Alteza ¡Oh Cian! La vista me falla No puedo ver tu rostro Majestad No se rinda Cian Has defendido estas tierras desde los días de mi padre Siempre te agradeceré el servicio prestado Perdóname No he podido proteger a este reino No, excelencia La culpa no es suya Me preocupan los tuyos Mi pecho arde Cada vez que respiro No hable, mi rey Ahorre fuerzas Salva a tu familia Mi señor Ha sido una conversación muy de machos El rey está por encima de Cian En el modelado Señor Cian Puede que aún Que aún quede en el castillo alguien con vida ¡Dividámonos! ¿Puedo guardar? Suerteza Ahora soy rey Ajá No me dejas ahí fuera, ¿no? Para guardar Ajá Hay un punto de guardado por aquí Vaya Tú no has bebido agua Eres sobrehumano O algo así Señor Cian Ya es tarde ¿Nani? Oh También aquí Simplemente hay cadáveres Qué bonita musiquita Oh Esta es la habitación del rey Oh ¡Elián! ¡Elián, no me abandones! Es un momento Santa desgracia Espera, que no termine ya Pero no puedo El culpable El culpable pagará por esto Has peleado a tu mujer ¡Oh Wayne! Tu hijo Joder Ay, está vivo ¡Ay Dios, es Santa Claus! No 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 puede ser verdad Esto tiene que ser una pesadilla Nunca les perdonaré El imperio Va a pagar por esto Soy Cian Guerrero del rey Doma Enemigos Todo el mundo a sus puestos ¿Eh? Hola, buena esta Hablo con él Eh, yo también quiero echarle un cable No conozco ni vuestros votos Más agradezco la ayuda ofrecida Ha perdido su familia Bastante duro esto Uy, espérate que estoy en la mierda ¡Ja! Ha muerto Ha sido una buena ayuda El perro es lo putísimo mejor Es que a veces bloquea él A veces bloquea el perro Es flipante No tendré piedad alguna Puedo curarme antes de esto Ha estacado De hecho Ahora les toca a estos Son duros de roer ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué hace fantasías tan gordas? Que yo no sé hacer ¿Quién ha envenenado el agua? Oye, creo que sería mejor hacer esto juntos Precisamente en eso estaba pensando Pues es todo fuerte Se lo guisa todo Uy, no lo hemos matado El ataca solo, eh De hecho no lo estoy controlando El perro, tío El perro del ninja es Lo absolutamente mejor Creo que en el Cazulú Fren había como un perro de un ninja O una fantasía así A lo mejor una referencia a esto Mi deuda es eterna No hay nada que agradecer Soy Sabín del Reino de Fígaro Y ahora deberíamos irnos de aquí Puedo venir Pero debo vengar a mi familia A mis compatriotas Si permanecemos aquí por más tiempo Pronto tendremos un regimiento en los talones ¡Allí estará por ellos! ¡Oh! Ahí vienen Tengo una idea Vámonos por aquí Quiero guardar, por favor Señor Sabín ¿Qué clase de las bestias mecánicas son estas? ¿Se ha ido el ninja? Luego te lo cuento Tú sube Señor Sabín ¿Cómo se conduce esta aberración blindada? Por todos los Vuestra inactitud es cargante Bien, ahora resulta que Hasta se me ha pegado tu forma de hablar Escucha ¿Ves la palanca que tienes A la altura de la mano? ¡Acciónala! Señor Sabín Esto no me hace caso Uy, me encanta esta pareja Me encanta el personaje Del caballero Vale, vale Vamos allá Señor Sabín Me encanta bastante ¿Eh? ¿Tú qué haces ahí? ¡Oh! No puedo detener este engendro Me gusta bastante Uy, que el ninja tiene otro Vamos a Arramblar Con todo lo que tengamos por delante No sé Guardar no voy a poder guardar ¿Verdad? ¡Alto ahí! Uh, pero vamos a dar Los modos de magi Jojo Esto me lo juego Es como muy poderoso Ah, perfecto Magitek no mata Magitek ¿Puedo destruir esta? Vaya, ¿no? Tampoco esto de arrasar Todo lo que tenga encima No Sí, en total Tampoco podemos Romper nada ¿Sabes? Me lleva a potumbar esto No sé lo que es Voy a ¿Puedo levantar esa cosa? Jake, el perro Ahí vienen Que no escapen El perro a lomos de un magitek Ya me está faltando El perro a lomos de un magitek Por favor ¿Los tenemos que ir aquí o qué? Imagino que sí Ajá Bueno Será un vídeo muy largo Ahí que es Pero no puedo dejarlo O sea, no quiero hacer un guardado rápido Pues no me O sea, me dan bastante miedo Los guardados rápidos Me gusta guardar Bueno, yo diría que estamos a salvo ¿Y ahora cómo hacemos para llegar a Nars? Nars Creo que el único camino Que llevaste ahí Atraviesa el bosque del sur Pero Ya está todo dicho Si nos vamos a entrar en el bosque Podríamos enviar esos Trastos Trastos A fríespárragos Vamos tirando ¿Los podríais abotear o algo? Oh, ya puedo guardar Bueno, vamos a dejar aquí Oye, basta ¡Ah, no! Por Dios Muy feo Esto que acaba de pasar Oh, que lo ha puesto en ira Oh, el perrito Tío, te lo juro Es absurdamente bueno En fin Lo dejamos justo aquí ¡Hala! Me lo he pasado Me lo estoy pasando bastante bien Oye, es humor Me hace bastante gracia Está bastante bien Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!